Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronóstico, predicción, formación, estadística y todo lo que tiene que ver el partido por la jornada 2 que van a enfrentar a Chiapas frente al equipo de Pachuca, hoy por hoy el campeón, pero bueno, con muy buena presentación en la primera fecha en el estadio Víctor Manuel Reina, en la selva, el Chiapas va a ver que puede hacer, porque anda muy mal el Chiapas viene de empatar a uno con los cafetaleros de Tapachula en 1 a 1, pero viene de perder el primer partido por Liga 2 a 0 contra la América y después en los últimos partidos que jugó el campeonato también los perdió 2 a 1 frente a Pachuca, 3 a 0 frente al Atlas y 2 a 1 frente a Puebla, el campeón viene de ganarle 5 a 1 al León atención porque es un equipo que está con todo, con Irving Nozano impresionante, así que ha cuidado venía de empatar la primera fecha frente, no, no, perdón, estamos en la última fecha de empatar 1 a 1 frente al Monterrey donde se conservó campeón, ganando la liguilla y 1 a 0 la había ganado en el estadio Hidalgo al Monterrey 1 a 0, 2 a 1 le ganaba a León en mayo de 2016 y 1 a 1 empataba también con el León y lo eliminaba también por la liguilla partidos entre sí, el último lo ganó Pachuca de local 2 a 1 en 2016, 2015 3 a 2 ganaba el Chiapas de local, 2 a 2 también de local en Chiapas Pachuca 2 a 0 y 2 a 0, octubre de 2014 y 22 de marzo las dos veces le ganó el equipo de... el equipo Tuzo, ¿no? muy buena presentación, primera presentación, así que tenemos a Irving Nozano con dos goles y bueno Sátur Mielo Cardoso tiene una tarea muy difícil para el Chiapas que va a listar a Oscar Jiménez en portería Venegas, Patiño, Pires y William Paredes Diego de la Torre, Arevalo y Villalpando Luis Mendoza, Martín Zúñiga y Escobosa el muy buen equipo de Diego Alonso del Uruguayo va a ir con Alfonso Blanco Emanuel García, Estefan Medina, Omar González y Raúl López Eric Gutiérrez, Jorge Hernández, Irwin Lozano que está imparable Rodolfo Pizarro, Urreta y Jara muy buena conformación del equipo realmente y Wilson Morello tiene que estar en el banco, ¿no? que es un jugador realmente que cuando empiece a ir por los costados y lo puede ubicar bien en el campo Alonso va a ser desastre, así que atención con este equipo que está para volver a hacer el doblete este año por lo menos clasificarse a la liguilla y estar en los últimos, en los primeros lugares el equipo Tuzo, bien armadito, bien conformado, un buen técnico Promotivo y predicción, triunfo Pachuca, triunfo Tuzo entre 1 y 0 y 2-0, me inclino por el 2-0 2-0, va a ganar el equipo de Diego Alonso, lo que vemos nosotros con por supuesto Irwin Lozano va a seguir anotando siempre son, está de visita, ojo, ¿no? pero es lo que vemos nosotros, cuesta mucho ganar de visita en México pero creo que este partido se va a dar, y bueno, porcentajes 50% para el triunfo del Pachuca 30% para el empate y 20% para el triunfo de Chiapas que lo veo difícil en la foto, ¿no? nada más, no se olviden de comentar, compartir ayudar a los que ya saben nada más, un gran abrazo de gol para todos